Para usted maestro, con mucho cariño Gracias El día que te encontré, me enamoré Bien sabes, que yo nunca lo he negado Con saña, me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa, ilusionado De pronto, todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarlos Tuviste el olvido por creer Y a ti, no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No ludo acomodar mis sentimientos Y el alma se ve ciego sumiendo Por tu maldito amor 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 Quizás te comentaron Quizás te comentaron Por tu maldito amor Por tu maldito amor Yo me cerro y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verte Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Bravo!